Con lluvia incluida este domingo los pobladores disfrutaron de las fiestas de carnaval Uno de los puntos de concentración fue la cabezonía El Huabal Ubicada por el ingreso al proyecto especial Boyaga Central y Bajo Mayo Nadie se escapó de la zambullida en la piscina colocada al costado del patio de baile Diosito mío, por eso yo no quiero hacerme un amigo de ellos Hoy bailamos con lluvia o sin lluvia Acá nadie nos para Los visitantes bailaron alrededor del palo encebado Que tenía que ser subido por los osados participantes Minutos después empezó el concurso Los jóvenes se animaron a subir el palo que estaba completamente engrasado Para lo cual hubo premios pecuniarios importantes Algunos desistieron ante el imposible desafío El palo encebado Seguimos juntos en el palo encebado Mil soles en el palo Lo que tú quieras hermano lo que tú quieras Primera bandera 100 soles Segunda bandera 200 soles Vamos, empuja, empuja Tú puedes, tú puedes hermano, tú puedes No digas que no, vamos Vamos amigo, vamos amigo, vamos Vamos amigo, levántale amigo, vamos Tú puedes, tú puedes, vamos Ahí está, qué bonito ¿Puedes o no puedes? Si no puedes, eres bendito Ya, dale papi Ahí está ¿Qué estás haciendo hijito? Ah, está probando Gracias ¿Qué estás haciendo? Gracias